... Crece la tensión en el Hospital de Clínicas y no es para menos. En lo que fue el año 2016, nueve enfermeros tomaron la drástica decisión de sacarse la vida y de acuerdo a sus compañeros, lo hicieron porque estaban atravesando por un tremendo cuadro de estrés. Además, afirman que las condiciones de trabajo en este centro asistencial no son las mejores. De hecho, los propios pacientes aseguran que las precariedades son tales que incluso ellos tienen que salir a comprar medicamentos básicos para los familiares que tienen internados en este lugar. Nuestro compañero Sergio Valdés hizo el relevamiento de los datos y conversó con los manifestantes a lo largo de esta jornada. Adelante Sergio con los detalles. Te escuchamos. Así es, muchas gracias. Y varias organizaciones pro salud y también que están en contra de la precarización del trabajo de los enfermeros y los médicos en los hospitales públicos se manifestaron esta mañana frente al Hospital de Clínicas exigiendo el cumplimiento de sus derechos. Por ejemplo, un enfermero debe atender por hora aproximadamente a 15 pacientes. Esto es totalmente irregular dentro de los parámetros internacionales de enfermería, según dijeron. También, como se sabe, los enfermeros son los primeros que reciben a los enfermos y en ese caso sirven de contención. Es ahí donde se acumula todo el estrés y deben decirle a los pacientes lamentablemente que no hay remedios y deben buscarlos afuera. Ahí comienza todo el estrés, además de la sobrecarga de trabajo que tienen y esto termina desde luego con las decisiones extremas de acabar con sus vidas a estos enfermeros. Solamente en el 2016, nueve decidieron quitarse la vida lamentablemente por esta precarización, por la presión que tienen de trabajar de esta manera y también por la falta de insumos. Escuchemos lo que decían en una conferencia de prensa los manifestantes con relación a esta problemática que podría acrecentarse de casos de suicidio en enfermeros y médicos. En urgencias debería ser una enfermera por dos pacientes y en emergencia una enfermera por un paciente en emergencia. Y en la sala de internado, en una clínica general o de cirugía máximo puede atender seis a siete pacientes. Ahora no estamos teniendo ese número de personal y aparte de eso estamos observando que nuestras compañeras se están enfermando de enfermedades degenerativas por el estrés. La mayoría sufren de cáncer, hipertensión, diabetes. En el año 2016 tuvimos nueve suicidios, que es ya una cantidad bastante importante para que el gobierno tome medidas, le dé al personal de enfermería también un lugar de trabajo adecuado, saludable. Responsabilizan directamente al presidente Horacio Cartes de este sistema deficiente y penoso de salud, también al ministro de salud Antonio Barrios. Y comprobamos con los propios pacientes, quienes nos dijeron en un rápido sondeo en el hospital de clínicas que sí, deben gastar remedios pagándolos afuera en farmacias externas, pues no tienen aquí en la farmacia del hospital de clínicas. Gastan, por ejemplo, por decir un monto, desde 200 mil hasta un millón de guaraníes en tratamientos. Y estos son los resultados de nuestra encuesta y de la queja por parte de los pacientes que confirman también toda la problemática que denunciaron los manifestantes. Y algunas veces sí, algunas veces no, no se te dan y depende de tu suerte. Muchas veces te regalan, muchas veces no. ¿Tienes que comprar afuera? Tienes que comprar afuera. ¿Cuánto era el mismo monocalculado que ya compraste afuera? Y yo ya gasté más o menos un tratamiento de ocho, ocho meses más o menos. Más o menos más de un millón ya gasté en gotas. ¿Y algunos que otros remedios no? ¿Pero cuánto más o menos se gastan esos? Y... ¿Cuntos mil o cintos mil? No, 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 no mucho prácticamente de acuerdo a lo que uno sufre, ¿no? Los estudios no van a lo que se van a hacer afuera. ¿Afuera? ¿Qué te dicen por qué no hay? ¿Dónde el equipo? Que no, anda el equipo. Yo me voy a ir a la de Guava para mandar a hacer. ¿Le piden para comprar remedio de afuera también? ¿O tienen todo acá en los almacenes? La verdad que no, hace muchísimo que no. ¿Tiene qué? Que no hay más acá. Son que muchos son de escasos recursos y tienen que hacer un tratamiento hematológico, o sea, su quimio. Y ellos no tienen, sus familiares no tienen dinero para costear este quimio, ¿verdad? Otra confirmación también de la precarización fue el caso del doctor Raúl Morel del Chaco, quien fue destituido por parte del Estado, teniendo en cuenta que publicó información y fotografías de su deprolable sistema de trabajo y de atención en el Chaco paraguayo con los indígenas. Reclaman esta destitución, también la persecución a los médicos, y desde luego también un caso de 2015, donde un médico que también es catedrático aquí en el Hospital de Clínicas por acoso a una de las integrantes también del Hospital de Clínicas. Es lo que podemos informar aquí desde la ciudad de San Lorenzo. Volvemos con ustedes. Perfecto, Sergio, muchas gracias. Gracias.